hola soy el profe mingo y según mi mano te enseñan 2.0 quiero compartirte la exploración de la semana que viviremos del 2 al 6 de noviembre en ella trabajaremos las prácticas 11 12 y 13 y lleva por nombre construyendo normas y límites en familia en esta ocasión estoy maravillado con la intención con la idea de lo que nos está proponiendo y cbf porque vamos a seguir construyendo valores construyendo valores desde una estrategia que se llama el cuento de las normas es cosa seria vamos a construir cuentos en familia cuento para los niños que nos permitan fortalecer los límites y las normas en el hogar pero desde toda la creatividad que tiene las posibilidades de nuestra imaginación de nuestra inventiva y de nuestras ganas de transformar el mundo con con la misma vida y con la misma vitalidad de los niños por eso proponemos promover la construcción de normas y límites en familia de forma consensuada e involucrando activamente a niños niñas y mujeres que están vamos a ofrecer una forma creativa de resolver conflictos y de afianzar normas a través de una reflexión que nazca de la misma creatividad por eso para los niños y niñas de 2 a 5 años la primera propuesta es hablar de que sí y que no puede hacer que sí y que no puede tocar y hacerlo presentarlo a través de historias y que de una u otra forma esto ayuda a afianzar esas normas esos límites que tenemos que ir generando con los niños desde muy temprana edad para los niños y niñas de 2 a 5 años el cuento de las normas es cosa seria la idea es que ellos se involucren en la construcción del cuento que se involucren en la construcción de la historia que den pistas ideas y que al final ojalá lo hagan dentro del nicho que ya está construido en el hogar puedan pactar sellar con su huella con su mano con la forma de consideren creativamente necesaria para que ellos sientan que esas normas y esos límites deben ser cumplidos que las historias o cuentos les permitan fortalecer esas ideas de que las normas son necesarias para vivir en familia y para convivir bien desde los enfoques diferenciales encontramos primero el enfoque diferencial de discapacidad como estamos hablando de la actividad rectora de la literatura es importante entender que no sólo es leer sino también entender y vivir la historia por eso cuando los niños tienen discapacidad auditiva la idea es que a través de imágenes podamos ilustrar de tal manera que ellos puedan entender lo que estamos refiriendo cuando la discapacidad es visual que podamos hablar y describir de tal manera bien que ellos en su mente y su imaginación puedan ir construyendo y entendiendo las normas y límites que estamos tratando de transmitir para el enfoque diferencial de género es una bonita oportunidad para que a través de las historias y los cuentos sigamos generando igualdad sigamos generando conciencia y formación en valores para que los niños y las niñas se sientan iguales y entiendan que son parte de una misma humanidad desde el enfoque diferencial étnico es una oportunidad magnífica para aprovechar todos los cuentos historias narraciones y tradiciones que son parte de la tradición cultural es importante que afiancemos la oportunidad de las normas y los valores y yo sé que muchas de nuestras culturas ya tienen de esa parte bastante arraigada por eso una oportunidad bonita para decir las historias o relatarlas con la propia lengua con la lengua nativa y que sea también una oportunidad de ir conociéndose más saludo a toda esa gran comunidad de educadores que no la jugamos por la niñez a todas esas personas de bogotá de cali de medellín de magdalena de rizaralda de huila del cauca del valle del cauca del chocó de cartagena de la guajira y de tantos y de tantas partes que en colombia ven mis vídeos espero ser de utilidad para ustedes pronto iniciaremos nuestro diplomado virtual y en el nombre de dios seguimos jugándonos las polandies ustedes y yo todos juntos en esta comunidad de educadores hacemos la diferencia la diferencia